Esta universidad fue la primera en toda la federación rusa que recibe el estatus de Universidad Nacional de Investigación y Tecnología, lo cual ocurrió en el año 2018. Datos de interés sobre la Universidad Nacional de Investigación y Tecnología de Moscú Abreviada como MISIS por sus siglas en inglés, que significan Universidad Nacional de Investigación y Tecnología de Moscú, es una de las instituciones rusas de mayor avance en diversas áreas durante la última década. La institución se ha convertido en una referencia no solo local, sino en todo el continente euroasiático para las áreas de metalurgia, nanotecnología, extracción minera, economía, biomateriales y las nuevas tecnologías de información. Esta universidad fue la primera en toda la federación rusa que recibe el estatus de Universidad Nacional de Investigación y Tecnología, lo cual ocurrió en el año 2018. Según el último censo publicado en su página web oficial, cerca de 4.000 personas provenientes de otros países realizan estudios de pregrado y posgrados en sus campos. Los equipos con los que cuenta en sus laboratorios son de los más avanzados en todo el mundo, por lo que el profesional que crece de la MISIS estará capacitado para manejarse en los campos laborales de mayor actividad en el presente. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete.